Saludos compañeros y compañeras desde la República Bolivariana de Venezuela, específicamente desde el sur, desde el Estado de Amazonas. Queremos saludar, queremos felicitar a todo ese equipo de trabajo que logró la creación del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Que sea este espacio, un espacio de articulación, de encuentro, de diálogo, de debate, de reflexión, para seguir construyendo un mundo multipolar, prolicéntrico, y que prevalezca cada día más, y que fortalezcamos la diplomacia, pero la de los pueblos. Por la defensa del derecho a la vida, la defensa del derecho a existir, como la de los hermanos palestinos, por los hermanos cubanos, quienes desplegan a los médicos por el mundo entero, por nuestra soberanía, por nuestra dignidad, por la dignidad de los pueblos, por nuestra independencia y por nuestro derecho a decidir, celebramos toda iniciativa que permita la decisión soberana de los pueblos del mundo. Desde esta Venezuela que resiste y lucha, también nos solidarizamos con todas las causas del mundo, que luchamos día a día por construir una humanidad más humana. Somos hermanas y hermanos que compartimos no solo las acciones que desarrolla el Instituto Simón Bolívar, sino también las causas que defiende. Nuestra organización Género con Clase lucha por los derechos humanos, especialmente de las mujeres, por la igualdad y equidad de género. Luchamos además por defender nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y el derecho a la paz. Quiero enviar un mensaje de solidaridad profundamente al pueblo afro-norteamericano que en este momento está sufriendo las consecuencias del sistema criminal del racismo, como un sistema policial que acaba de suceder en Wisconsin, lo que sucedió en Minneapolis, lo que sucedió en Atlanta, refleja que ese sistema criminal sigue vigente y tratan de importarlo para las Américas y el Caribe, caso Honduras y Colombia. Reciban mi más sincera solidaridad y expresión como activista. Desde el Frente de Francisco de Miranda, en nombre de todos sus luchadores y luchadoras, queremos felicitar y reconocer esta iniciativa. Nace en tiempos cruciales para la especie humana y estamos seguros que ayudará a la tarea impostergable de fortalecer los vínculos, no solo entre los gobiernos, sino también desde las organizaciones que a lo largo y ancho del mundo levantan las banderas y levantamos la bandera de la justicia social, levantamos la bandera de la inclusión, del rescate y la defensa de los derechos humanos, de los derechos de nuestra madre tierra y de un mundo sin capitalismo. Nosotros y nosotras reivindicamos los derechos humanos como herramienta de lucha por la liberación y emancipación de los pueblos sometidos a todas formas de esclavitud, dominación y explotación. Hoy alzamos nuestras banderas de lucha en favor de los pueblos sometidos a todas formas de bloqueo económico, financiero y comercial por parte de las potencias imperiales que intentan, a través de estas acciones, torcer la voluntad de sus pueblos soberanos. Apostamos por la democracia socialista, por la igualdad y la no discriminación, por el principio de autodeterminación, por estados fuertes junto a pueblos organizados. El pensamiento bolivariano y chavista de igualdad, de justicia y de paz solo es posible con la unión de todas y todas. Marchemos juntas y juntos a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!